¡Suscríbete al canal! 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 estaba tirado como una grama pero pero vamos 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 a hablar de eso si dicen que yo le pagué eso llegó desde semana cuando yo cuando me entraron al hotel esa gente la paga también esa gente la paga en sánchez esa gente le pagué en semana que le pagué pues el país entero y cuánto se te ha ido te casi en eso de estar regalando luego de tu salida de la cárcel por ejemplo tú dijiste que ibas a ayudar a personas que estuvieran necesitadas y te vimos ayudando una señora una niña cuánto se te ha ido más o menos una ayuda yo no cuento eso me entiendes cuando tú cuentas es porque tú tienes como un empieza como voy a gastar esto en marketing boca está esto eso se tiene que ir que tú lo tengas para darme en una gran cantidad fue mucho fue poco para mí es dinero pero fueron muchas personas ciertamente pero volviendo un poquito para atrás como el día a día en prisión o cómo pasabas tú los días estando allí preso que tú hacías en la mañana cuando te levantaba pedía un café pero nada trataba beber café y no más saben no normal qué aprendizaje te lleva de esto ahora que viviste aquí en república americana en la bella específicamente qué aprendizaje te lleva que aprendiste con esto no sé que yo lo sabe todo tú sabes todo la pasa todas las cosas pasan por una razón y no se sabe mira hay algo que a mí me gustaría saber mira hubo una historia que colocaste el rombo el rombo el rombo lo tiene aunque yo lo tengo donde los vasos el pide los vasos entonces él y yo lo pedí desde cuando los vasos vitalio está en los vasos tú lo ves mira tú colocaste una historia no 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 ya no crea anti pero para ver lucy en tu tiempo levanten del montecristo fueron muy tú toma el primero y después tú como eres mujer le da a todo el mundo Pero ahora lo tienen en vaso ¿Pero dónde andan los vasos? ¿Vienen ahí ya? Ay, Dios mío, entonces es grande Ellos eran los primeros Dicen que los mismos Para repartir cuarto por cada show ¿Dónde andan los shows? Colocaste una historia En la que agradecías el cariño Principalmente a la gente de La Vega Y prometías un evento Que ibas a apoyar, ayudar a mucha gente, etcétera, etcétera La pregunta es Porque el que te sigue sabe Que tú vienes desde hace muchos años Haciendo muchísimos aportes En muchos países Yo quiero saber si hay algún país Que tú has sentido que has sido tan agradecido Como República Dominicana Porque allá había gente A todos los países Tú sabes que yo llego Yo trato de ayudar en forma de ser No hay un país que yo digo Oh, tengo que... No, cualquier país yo caigo Es que con mi pareja estoy aquí mucho ahora ¿Me entiendes? Pues eso quiere decir que estoy aquí mucho No es que yo tenga más cariño a un país que a otro Es que donde quiera que yo estoy Yo hago lo que yo hago Desde el principio de mi carrera ¿Me entiendes? Ok, pero tenemos que ver la parte De que se nota más lo que pasa aquí en el país No sé si es porque nosotros lo estamos viendo desde ahí Pero como que Lo que se nota para afuera En los medios de fuera Medios internacionales Es más lo que sucede aquí en Santo Domingo Que en los otros países que tú has ido Claro, vamos a estar claro La gente te quiere mucho también Porque estás con nuestra Yailin ¿Con quién? Con nuestra Yailin Es dominicana, ¿no? Claro Es dominicana, claro ¿Y dónde estamos? Es dominicana Es dominicana Entonces, si hablamos de países Yailin es de dominicana Entonces, el nexo que ellos tienen Hacen que sientan como cierta afinidad contigo A él lo quieren por Yailin, la verdad ¿Cómo es? A él lo quieren por Yailin Luego, luego porque ha sido muy lindo Pero la verdad, la verdad Primero por Yailin Tú no puedes Sí, eso, mira Y yo te digo Hay muchas cosas que Ustedes confunden, ¿verdad? Y se lo digo claro porque Sí, ayuda, no ayuda Y tú sabes, lo digo de buena forma Porque Bien, pero vamos a empezar Sí, sí, vamos con esto primero Como yo no tomo alcohol A mí me pueden dar dos de estas ¿Cómo lo voy a dar? No, pues es un sacrificio Yo me devolví el vendo Y se lo acaben Sí, ponlo aquí, por favor Yo patrilla para dormir Yo puedo tomar Gracias Después ya Va y me da Va y me da una sirintinga Por ciento ¿Un patrín? Señor, yo no hablo Al tercer show me quito los panties Eso es lo bueno de trabajar aquí En este programa Te pagan por bebé Doctor, ¿dónde te pagan por bebé? ¿En qué programa? Están pagando por bebé En el foco de radio show Pagamos para que te bebas un trago No hay una guitarra de Barceló por ahí Una guitarra Por tu libertad, ¿verdad? Por tu buena amistad Vamos Vamos Pasó colado Ah, pero un trago la vaina Sí Uf ¿Qué hora son? 9 y 10 A las 9 y 20 le damos otro Vamos Señores, vamos a un 77 Vamos a hablar claro Mira Primero vamos a hablar con Vamos a hablar con ¿Qué? ¿No se lo bebió? No, no A este ritmo No vamos a terminar hablando muy claro No, vamos a hablar muy claro Yo soy un profesional No está claro que digamos Cuando el romo entra salen las verdades No, yo sé No A mí se me sale la verdad sin romo Mira Vamos a hablar con el asunto de Yaelín y de todo Desde Desde el 2000, creo, 17, 18 No sé si estoy correcto En 2018 yo venía a la República Dominicana Conocí a Yael, creo, mayo de este año El amor que yo tengo en la República Dominicana Fue antes de Yael Y creo que la ¿Cómo se dice? Social media Los medios sociales Crean su narrativo diferente Como tú sabes Pues tú diciendo eso Es incorrecto Pero como gente Tú eres una persona que controla Narrativos Se lo van a creer ¿Me entiendes? Y muchas cosas que tú dices Es falsa Muchas veces Sí, sí, sí Y también usted Y se lo digo de cara Yo veo dueños del circo Una vez Y se inventan mentiras Ahí Se inventan pilas de mentiras Pero no me cortes Porque después se pierde eso Tú empezaste a decir un rumor Que Yael y está embarazada No sé en quién te dijo eso Es una mentira Pero tú diciendo La gente core Hay otro El show Radio Radio Music Show ¿Qué tú estás? Sin filtro En venta En venta Pila de mentiras Pero la gente Como no sé Si yo no lo desmiento Se lo van a creer Pero no es mi trabajo De desmentirlo No crean la mentira Dicen Oh Tecachi se trató de ir En un vuelo ¿De dónde ganan esa información? Es falsa Pero ustedes No respetan la verdad Pues no me dicen Necesitamos contenido Hoy, hoy, hoy ¿Qué se va a decir? ¿Me entiendes? Tú diciendo que yo La gente me cojo Cogió amor por Yaelin Es falso Tú no puedes decir eso Porque Te aman más por ella No me importa Desde 2018 Yo vine a este país Y he dado mi amor Y mi cariño Sin Yaelin ¿Me entiendes? Yaelin es Un artista separado Tecachi y Yaelin Son dos Entities Y dos entidades diferentes Diferentes ¿Me entiendes? Cuando yo hice Guapa E Con Ángel Diol Y eso Es la calle Estamos repleta Ahora ¿Qué tú vas a decir de eso? No No Pero ¿Qué tú vas a decir De eso? Te quiero preguntar ¿Qué fue lo que tú dices? No, pero no me pregunte Si yo te estoy preguntando Tú no me puedes No, pero si tú dices Que yo dije algo Que es mentira Tú me tienes que decir ¿Qué fue lo que yo dije Que es mentira? Ok Podemos ir aquí en YouTube Y ver la pila de radio Yo no te voy aquí La mentira Que yo te paré Diciendo que gente Me cogió cariño Por Yaelin Más amor Más cariño Más amor Pues yo te estoy diciendo Que gente aquí me Me amaba Antes que Yaelin Y estás en lo correcto Pero también Hay mucha gente Que te empezó a amar más Por Yaelin Por el trazo Por ejemplo Los seguidores de Yaelin Pero eso no es nada malo No, no es nada malo Pero me estás descreditando Como un artista Y una persona No, no, no Si yo no estoy con Yaelin No me van a querer No, no ¿Me entiendes? No, sí Ahora no te defiendas Porque ahora te estás retratando No me estoy retratando Mira que es lo que pasa Es como yo diciendo Tú no vas a ser nadie Sin a lo foque Tú puedes tener No, pero oye lo que te estoy diciendo Yo te voy a decir Sin a lo foque Dándote una plataforma Donde tú puedas venir a trabajar Yo soy un descarado Si yo te digo Dale gracias a él Que tú eres alguien Yo no te puedo decir eso ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo te entiendo Eso es una falta de respeto No, no, mira ¿Me entiendes? Pero díselo Mira, mira Una mujer ¿Cómo te digo Acountability? Acountabilidad Ajá Una mujer falla En tomar Este tiene razón Déjame yo Pero una mujer Siempre tiene que tener Una defensiva Nomás Cacta que tú estabas mal Lo que yo dije Es una realidad Y tú no puedes desmentir Te digo por qué Porque hay muchos dominicanos Que te querían muchísimo Antes que Yailin Pero hay muchos dominicanos Que te quieren por Yailin Los seguidores de Yailin Te quieren por Yailin Pero no El cariño que tú tienes No es solamente por Yailin Yo fui que comenzar Pero yo creo que sería Que te quieren Porque tú quieres a Yailin No Yo inicié la pregunta con algo El dominicano es el final Está super perdido El dominicano es el final Está super perdido Pero yo inicié la pregunta Doctor Lo tuyo es destruido ahorita Perdón Perdón Yo inicié la pregunta Diciéndole La tiene tu diadita Yo inicié la pregunta Diciendo Que el que te ha visto Ha visto que tú Lo que haces en República Dominicana Lo ha hecho en muchos países Antes Mucho antes Mucho antes Cuatro años La pregunta mía fue Si tú habías sentido Que en otros países Te querían tanto Como te quiere en República Dominicana Independientemente de que uno sienta Con Chanel Que bien tú la trata ella Pero independientemente de eso Yo he visto videos tuyos En otros países Que yo digo Diablo Pero yo dije eso Eso no lo vio en Sin Filtro Independientemente de ella Hay muchas cosas Se me ha visto No, no, no Él no puede decir Que yo hablo cosas que no son Porque siempre dije en Sin Filtro La gente está equivocada Él no está dando dinero Para comprar República Dominicana Ni los veganos Él está dando dinero Porque él viene de abajo Porque desde siempre Ha dado dinero Porque por lo que luchó Y sufrió su mamá Desde siempre Ha querido ayudar Yo dije eso ¿Tú no viste eso? No, yo nomás estoy diciendo Que lo que tú dijiste Era fácil Gracias Y me voy a tomar el show Eso lo necesitaba ella Una pregunta Ya que mencionaste La cuestión del rumor De embarazo también ¿Cómo tú ves la farándula De Estados Unidos Específicamente La latina de Miami Con la de acá Es más creditable Porque lo del rumor Del embarazo A mí me llegó Directamente desde Miami Tú sabes que Yo tengo muchos años En esto Y uno tiene contacto También en Telemundo En Univision Que es un programa Que suelta la esto Que el gordo la vaina Esto Y de repente Mandan un fuetazo De hecho Cuando sale el rumor O casi que la confirmación Del fotógrafo Que dijo Si ella está embarazada Era porque ellos Ya lo venían moviendo Desde hace un tiempo También Esa información Mira tú eres muy diferente El show tuyo Es de verdad Es muy Entretenido Muy No te quito eso Eso Yo me la paso curándome Porque la cosa Que ustedes hablan ahí Esto es El mundo que vivimos Y ustedes están En otro mundo Aquí Nomás inventándose las cosas Pero Es la verdad ¿Me entiendes? Hay cosas así De que ustedes hablan de mí Que se lo llevan De Pluto ¿Me entiendes? La mayor mentira Que se ha dicho En esta etapa Ahora La mayor mentira Que yo me traté De ir a un avión ¿Qué estás haciendo Sánchez? Yo estaba comiendo tripita Estaba comiendo fritura Está lejos Está lejos Está lejos Está lejos Y un viaje Estaba comiendo fritura Señores Yo no me imagino Hasta el cachito Un hombre que debería estar viendo Su negocio Para una fritura No para una fritura No Sentado viendo YouTube Poniendo sin filtro Poniendo a los dueños No es que yo lo veo Yo lo veo En Instagram Y después digo ¿De dónde? Porque No son los cortes Empieza con un Un retrato Con un headline ¿Cómo se dice? Con un Con la miniatura Con un Te cacho Y golpea a Yailene Y después cuando hago así Dice Oh sí Yo a mí me enteró De fulano Mira No voy a decir el nombre Aquí tengo el texto ¿Entiendes? No, al contrario No, pero estoy diciendo Un ejemplo Ah, ok Ya, no No he dicho eso Que la golpeo jamás Una pregunta ¿Quién te presentó Somos 100.000 Somos 100.000 temprano 100.000 En el Super Chat De Oro Cell Mira a ver si son La viviente ya Casi ¿Quién te presentó Las tripitas por primera vez? Son vivientes ¿Quién te llevó A comer tripitas por primera vez? Yai ¿Yai? Sí, hace mucho Pues Aquí, aquí No le sirva más a ella A cada rato Seguimos aquí El que fue Se metió 14 Porque me gusta El Sandy El can ¿Eh? ¿Eh? No mucho ahí Mira, mira Y ese vino cargado No, no, no Pero ¿y dónde está el otro? ¿Cómo va? Sí, falta algo más aquí Ya va Y faltan gente Faltan gente Natalie Este es el suero de la verdad Comienza de este lado No te voy a decir Si suena la verdad Cuando uno comienza a hablar Disparate aquí Entonces ¿La situación va aumentando con crashos? Sí, yo creo que Sí, sí De 200 ahora Ahora son 200 Debería Porque se están volviendo Ocho más pequeños Más pequeños Que no hay rumbo Ah Hasta que se acabe la botella Hay uno nuevo ahí Echa para allá, doctor Señores Nabil nunca había visto Tanto la oro en su vida Oye Chacho Espérate Dispar un vuelo Va a dañar la vaina La botella nueva, por favor Échala para acá Bueno, viste Una guitarra de Barcelona Una guitarra Una guitarra Una guitarra Yo soy la dama A mí debería ser doble A mí debería ser doble A mí te le dieron Sus ocho y doscientos Oye No, no me dieron ocho Y no trago Bala algo Pasa a ver Pasa Pasa Pásale su vaina A ese hombre Toma No por detalle Nuestra vaina A ver Pásaselo a ver A ver Que piensas De los muchachos Que supuestamente Golpeaste Que lo otro No, me siento mal Porque yo sé Que están pasando Por una etapa En su vida Que Nunca han pasado Y no lo tenían Que pasar Y O sea Me disculpo No nomás con ellos Pero con la gente De La Vega Que trae Mucha Mucha atención A esa ciudad Pero no a atención Buena ¿Cuál fue la acuerdo Con ellos Al final? No, yo nunca Hablado con ellos No había acuerdo Tú sabes Yo nomás fui A El abogado Manejó todo eso No Corte Una cosa Tú sabes Tú sabes Tú sabes Que uno Se ha especulado Mucho De que Qué fue lo que sucedió Cuando tú llegaste ahí Tú sentías O tenías Alguna rabia Alguna incomodidad O todo sucedió Ahí adentro Ahí adentro Tú sabes No había Tú no fuiste Ahí No, yo no fui a eso Todo pasó ahí adentro Tú sabes Pero como te digo Me disculpo Con Tú sabes La gente Que yo sé Que eso It was uncalled for ¿Cómo se dice? Incómodo Incómodo No, no Como están en una posición rara Porque también son gente inocente ¿Sabes? Civilian ¿Cómo se dice? Civilian Sí 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 Estamos un segundo El support chat activo Junior Junior Fendi Estamos hablando también De Alecito C El asesorio Ismail Pratt Estamos hablando también De Omar La marca mío New Jersey Joyería Quiro Y estamos hablando también De Juan Faraón Que tengo ya Con 20 dólares Juan Faraón El proceso está abierto todavía ¿Qué pasó cuando O qué sentiste Cuando te leyeron Las medidas de coerción Específicamente La del impedimento de salida Que a mí me crea la curiosidad No puedes entonces salir De República Dominicana ¿Por cuánto tiempo Te vas a quedar aquí viviendo Hasta que haya Otra próxima audiencia Donde haya una apelación De esas medidas de coerción Yo no sé Yo no me le pongo menta a eso Como yo digo Todo pasa por una razón Maybe me iba a atropellar Un carro Una bala me iba a dar En la cabeza Allá en Estados Unidos Todo pasa por una razón ¿Me entiendes? Yo no peleo Con lo que Dios tiene escrito Mientras tanto Estás viviendo aquí Y te toca vivir aquí ¿No? Ok Mira cuando llegaron Los muchachos Del hecho A la corte Llegaron Como una forma Que muy apaleados Tenían cuello ¿Tú sientes Que hicieron un drama Con eso? Que pusieron un poquito De más Sí Pero Sí Tú sabes Eso es la única cosa Que me sentí mal Porque yo sé que ¿Sabes? Hay una persona Que de verdad Son víctimas Y hay otra persona Que tratan de aprovechar Una situación Y como digo Eso es lo único Que me sentí mal Las mentiras Y la película Que exageran todo Sí Ok Mira Tú Estuviste en prisión En otras ocasiones Fue un show Tan mediático Como en República Dominicana Tú viste ese show Así En otras ocasiones Como aquí No porque Allá en Estados Unidos No se puede hacer eso ¿Me entiendes? Hay una cosa Que se llama perjury Eh ¿Pero? ¿Judio? ¿Judio? Tú no puedes ir A mentir a un juez Y después Crees que eso Eso es perjury Eso te dan años Para cosas así Por eso Sí, pero yo digo A la agropección De la calle No, sí No, tú no puedes Hacer eso allá ¿Me entiendes? Hay gente que lo hace Para el presidente Donald Trump Hay gente que hace Pero no así como Eh Bloquear un carro De De Law enforcement De policía No, tú no puedes hacer eso No, te pongo un caso Con eso Sí, eso Como te acuerdas La cosa que pasó En Washington D.C. Con El Capitolito Con Donald Trump Eso como algo así Como tú te estás La gente se estaba Metiendo en el precinto Eso no puedes Tú sientes que Porque tú eres famoso Y tienes dinero Exageraron todo Sí Pero Yo no quiero hacer Escusa Para Para Sabes Fue Algo Algo ahí pasó Y No quiero decir Oh, no fui yo Pero Como Todo el mundo Estaba mal En esa situación ¿Me entiendes? Es una situación Muy complicada Por eso Y delicada Por eso No 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 me siento Como Cómodo No cómodo Preparado No, no No puedo Como hablar Abundar mucho Ajá De eso ¿Me entiendes? Porque no No sé Fue una cosa rara Lo entendimos Luego Luego derecho Luego derecho Ya para terminar Luego derecho Sentiste temor Luego de lo que pasó Sentiste temor Porque quizá hubiese pasado Algo quizá peor de ahí Una condena Que se yo ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué es condena? Una especie de sentencia Que le han dicho culpable Yo sí No 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 O por los rumores Que hay de las cosas Que suceden Dentro de las cárceles Sí, hay muchos rumores Pero Yo no le pongo mente A eso ¿Me entiendes? Yo ha pasado Cosa peor Y ¿Sabes? Como le digo Se lo dejo A toda la mano de Dios Ok, mire una cosa Mire una cosa No sé si se te han dado cuenta No quiere delimitarse A hablar de ese tema Sí, sí Porque es un proceso abierto Todavía Sí, no puede hablar Abierto De los chavos De los chavos El impedimento de salida El impedimento de salida Tu madre ¿Qué piensas? No Eso es lo único Es mi mamá Que sabe Me necesita Allá Es la única cosa Ok, pero En este impedimento de salida ¿Qué vamos a hacer Con el tiempo Entonces Que tienes que pasar En la República Dominicana? Los negocios La música No, todo el mundo Los proyectos ¿Qué ha hecho con él? Todo el mundo Tiene que venir para acá Como Ver la compañía De lavapores míos Que están aquí Dummy Vapes Ellos vinieron para acá ¿Los continúa haciendo desde aquí? Sí, ellos están aquí Volaron aquí hoy Ellos están aquí Y Sabe Mi familia Que puede venir Mi hermano Viene para acá Salió un video tuyo Viendo una ropa ¿Eso tiene que ver Con un negocio tuyo? ¿O estabas haciendo compras? Yo no tengo ropa Yo vine aquí Con una cosa de ropa O sea, ese video Era comprando ropa Para tu uso personal Sí, necesitaba algo Ponerme Ok, ya Una cosa ¿Qué hora son? Faltan dos minutos ¿Cómo te sientes Ya en República Dominicana Así Como de manera obligatoria Viviendo aquí? ¿Cómo? ¿Cómo no entiendo? Viviendo en Dominicana Obligado Tú estás viviendo aquí Ahora mío Te toca estar aquí Un par de meses ya Por obligación ¿Cómo te sientes Estando aquí ya En el país Por obligación? Sin cédula Pero está aquí Normal Ya tú has pasado Temporadas largas aquí También varias semanas Sí Lo único que te digo No quiero decirlo Porque si alguien malo Lo está viendo aquí Va a saber Que me preocupa Ok Es una forma de cuidarte También, ¿no? Correcto, sí Ok El día a día entonces Ya estando aquí En República Dominicana Imagino que va a haber Una dinámica diferente Porque las personas Que trabajan contigo Se me va a enredar la lengua Me está afectando Las personas que trabajan contigo Ya están viniendo para acá, ¿verdad? Vas a continuar entonces En el día a día Nada para Nada para Nada para Y la fiesta Música la vas a seguir haciendo Vas a un estudio de grabación Y vas a grabar alguna canción aquí No lo he hecho Ni lo he pensado Pero sí El concierto Yo se lo prometí A la gente Pero no quiero Quedar más con la jueza Ni el tribunal Ni la autoridad No, no que me lo permiten Porque yo lo puedo hacer Pero imagínate Se hace un revolú en la calle Y empiezan a tirotear Y piensan que sí No, no está bien pensado Con eso de la música Esta situación así más o menos No te traen como una música Como un mood nuevo Para tú tener como algo Para componer acto Si no, no te sientes como en eso De tú componer algo Inspiration to write No, porque esto no fue Como te digo Esto Como yo lo veo Es como yo viviéndolo Porque soy yo Pero afuera Mirando para adentro El mundo dice Oh, esto lo está inspirando No Es una cosa No Sí, no me dio nada Como de Oh Como yo le estaba diciendo Esto me recuerda Como a cosas Como que pasan en la vida Que En otro Like Es más fácil tú Ponerlo Para Un día que se te ocurre Escribir un libro Tú mejor lo pones en un libro Y no en una canción No, ni eso Eso es riña ¿Qué voy a escribir? No maté a nadie ¿Qué voy a decir? Una pelea ¿Me entiendes? No No es algo que yo Yeah, pero eso es algo Fuera de tu país O sea, es diferente Por más que sea simple O sencillo Tú dices una experiencia No Para mí esto es normal Esto pasa No le da musa eso a él Esto pasa Yo estaba encerado Para ¿Sabes? Cargos reales ¿Me entiendes? Sí Y Esto no ¿No es la cosa más fuerte Que te ha sucedido? No No, claro que no Una pregunta Entonces El caso tuyo En Estados Unidos Tú que no puedes viajar ¿Cómo te hace? Eso es el problema ¿Me entiendes? Eso es el problema Porque yo pedí permiso Para venir para acá ¿Me entiendes? Pero no sé Ahora el café Es un bobo Es un bobo Señora, un segundo El chupo el chat Está encendido Estamos hablando De Beato Smart Estamos HS Comunicaciones Mío Alex Diamond Próximamente Tiende Lawrence 100 Alex Abusador Alex Paquete Pon 500 Angel 007 Delen a me gusta Llamada millonario En breve Somos 115 mil Y subiendo Por ahí está el maestro ¿Qué tú piensas De los memes que hicieron? Todos los memes que hicieron De esta situación ¿Tuviste los memes? No, yo no vi los memes Yo vi más La gente ahí Océano Un segundito Maestro Viste los hoodies Y la ropa que tenía Es verdad que había Merchandise Con tu nombre Este es lo mío Este es lo mío Ven, ven, ven para acá Ven para acá Está frío el maestro Está frío el maestro Sin conocerlo Se da un grito El grito que da Ese es el favorito ¿Cuál es el que? Bien Joker Se quedó algo La nalga No, lo que pasa ¿Cuál es ese motivo de burlo? Una gente que te ha golpeado No, 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 no Lo que pasa Y son dominicanos, maestro Que querían Hacerle daño a Tecachi Querían aprovecharse En pocas palabras Como desinocencia Y querían pensar Que iban a tener Mil ciento veinte millones Simplemente por riñas callejeras Que Tecachi no hizo nada Ni tiene la culpa Entonces querían aprovecharse Y que veinte millones de dólares Y dije Señores Tomen lo que supuestamente Se está diciendo Que Tecachi le está regalando Quédense con un par de pesos Que por golpe A ustedes no les toca nada Entonces me les burlé Y mira Sin conocer a Tecachi Y sin nada a cambio Simplemente Por la felicidad De la gente ñame Es por los ñame Que son Salud, maestro Maldito ñame Completo, maestro Completo Sí, pero ustedes están baratos Cien dólares Dígame Dígame, maestro Maestro, maestro Una historia ¿Cuánto tienen que coger los muchachos? Mira Los muchachos No, no, no Hasta yo cualquiera Espérame Una trompadita Y nos echamos ahí Y me quieren dar En esa situación Treinta mil dólares Treinta mil dólares Me quieren dar Treinta mil dólares Señores Tenían que coger los treinta mil dólares Le dije Tecachi se lo va a dar Se compra una casita De dos millones de pesos Tenían que cogerlo Es verdad Una jipeta De un millón de pesos Y le da un besito A Tecachi ya Ahora ¡No tienen nada! ¡Por llame! ¡Es que soy llame, maestro! Por agallón Oye, yo sí me lo sé esto No lo golpes La estupidez que hicieron Chimbala Eh, maestro Ñame Es bruto ¿Usted apoya la violencia? No, no es que apoya la violencia La bruteza Lo que no se apoya Es la bruteza La bruteza Maestro, tú sabes lo que son Tres millones de pesos Por tu inventarte disparate Porque Tres millones de pesos No, tú estás loco No, eso es demasiado dinero ¿Había algún acuerdo económico? ¿Real? No No, pero que se decía Yo le dije Mira, yo le dije No, maestro Fue un malentendente Mira ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Él es el diablo Maestro En generación El maestro Ya usted sabe, maestro Tú sabes Bueno, ¿cómo te digo? Fue un malentendido Yo cuando pasó eso Tú sabes Yo traté de decirle a la gente Tú sabes Se pelearon Una persona con otra persona ¿Me entiendes? Pues Y no lo estoy diciendo yo Lo dijeron las víctimas Ellos propios Hasta ahí Vinieron aquí Hablaron con ustedes ¿Sí o no? Sí Y después vinieron a hablar Con otro medio ¿Verdad? Y dijeron ellos mismos Ellos mismos dijeron No fue tecachi ¿Sí o no? ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué toda esta película Todo eso Si tú estás diciendo En tu denuncia Reporte con la policía Y lo estás diciendo Por todas las redes No fue tecachi ¿Por qué estás haciendo la película? Coge los 10 mil cada uno Los 20 mil cada uno O sea Para que arreglen Para que arreglen el estudio O sea Si hubo una negociación realmente No fue una negociación Porque negociación Yo este negocio Mira Vamos a comprarte agora Te la vendo a 20 Conciliación entonces Una propuesta Sí Una propuesta Conciliatoria De parte de nuestro lado Porque No fui yo Pues yo no hice nada Pues Y ellos lo dijeron Ellos lo dijeron primero Yo ni hablé Entonces ellos Mira ese mismo día Creo 30 minutos Hicieron un en vivo Diciendo no No fue él Fue lo mono Eso de la seguridad De la República Dominicana Porque entonces No aceptaron esa conciliación Esa pregunta No me lo puede decir a mí Esa pregunta es para ellos Pero como digo Como dijo ¿Cómo se llama? Casablanca O Cristian Cristian ¿Ahora con qué se quedaron? No pero Tú sabes Eh 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 Los memes son graciosos Pero como me Como digo Yo me siento mal Por Por lo que están pasando Las víctimas ¿Me entiendes? Y Ah Yo Yo creo que la situación Se hubiera arreglado Más Que ellos pensaron Que se les iba a salir A otra forma ¿Me entiendes? Pero Dios sabe todo Y la verdad Se que Mira la verdad Siempre va a ser así La mentira Es así Pero tienes que recordar La mentira Te acuerdo que te dije eso Una mentira Te la tienes que recordar Si yo digo Mira Bay Yo fui Estaba en una oficina Yo me quedé en la oficina Tarde Ayer En tres meses Y me preguntan ¿Te acuerdas ese día Que tuve que en la oficina? Yo digo No yo fui a McDonald's Yo me te recordar Pero si de verdad Estaba en la oficina Siempre me voy a recordar Estaba en la oficina La verdad siempre La mentira es fuerte Para recordar Pues tú diciendo Tú estás Impulsivo Asustado Y de todo Está diciendo No, no fue Dani No fue Tekashi Ahora Está diciendo No me conviene No decir que No fue él Porque él tiene los cuartos Vamos Y la historia Siguió cambiando 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 Pues con la juez Vio nuestra evidencia Diciendo que no fue Dani No fue Tekashi No fue Tekashi It doesn't correlate No Te estaba controdiciendo No concordaba O sea Tú mantienes que eres inocente Y lo puedes decir a vivo A tu entender ¿Tú crees que habían manos oscuras detrás? O sea Yo no me quiero meter en eso Yo sé que ellos hablaron mentiras Pero ellos hablaron mentiras Pero ellos estaban asustados ¿Me entiendes? Y yo me tengo que ser responsable En En Probar mi inocencia Uno Y dos Todavía coger la contumidad Que había un fallo ahí ¿Me entiendes? Un malentendido Hay una cosa Y saliendo un poco del tema judicial Entrando al tema Laboral Y las relaciones De tu pareja Con quien Está la situación Es con personas Que de una manera u otra Habían tenido contacto Trabajo Relación laboral Hacían Apoyaban A tu A tu pareja La relación no fue al 100 Entonces perdón ¿Cómo te sientes tú Al saber Que una relación Laboral De personas Que en un momento Dado Apoyaban a tu pareja Y hacían Cosas para el proyecto musical De tu pareja La relación se dañó Mira Yo como hombre Y todas las mujeres Pueden Las mujeres que están Escuchando eso Un hombre que habla Yo no voy a hablar Cosas de yo De mi pareja ¿Me entiendes? Porque eso se queda Entre el matrimonio Entre la relación ¿Me entiendes? Un hombre que Y habla Y habla Y habla Y dice No fue por esto Eso no se respeta Las mujeres Quieren su tigre Que sea firme ¿Me entiendes? No que esté hablando No fue No, no, no Esa cosa Mi pareja Con ella está lista Y ella quiere aclarar eso Que ella aclare eso No es mi lugar Para aclarar cosas Son de mujeres ¿Me entiendes? Una mujer Eso fue como La novela Eso fue chimoso ¿Me entiendes? Los tigres se quedan callados Y mantienen ¿Sabes? Firme John Starbauer En Miami Estamos hablando de Juan Faraón Puso 100 dólares Para que vean que no tengo Oye a tu casa RD Mis amigos De tu casa RD Cómpranle un apartamento A tu casa RD Ya que tú no vives aquí A tu casa A tu casa Cómprate uno Ah que bueno El Néstor Pérez Después que se mudó Por eso que Amelia Es llena a veces Por un apartamento Te amo Amelia Me llamó Para saber Cómo me fue ayer En la fiscalía Amelia Eso De paso De paso De paso Me encantaría Que estuviera con nosotros Ya en el Garden Siendo parte De la alfombra roja Super ¿Ustedes creen? Super Agrégala No Ya no puede faltar Su trabajo Métela Métela Celos Malditos celos Porque me matan Si no hay razón Yo lo apoyo Agregale en el grupo Lo viaje Primero Te casaría tú Con Jailin Yo creo que Tú sabes Eso Lo hablamos Entre yo y ella Me entienden Para que el público Lo hable Después ¿Tú no crees En el amor? De esta manera No crees En el amor ¿Eh? Ya trajo problemas Hay una foto 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 donde ella se le ve un anillo grande Ese anillo es de compromiso ¿Tú ves cómo tú creas mentiras? ¿Dónde tuviste esa foto? Encime esa foto Mira Tenía unas botas rojas Sí, ¿verdad? Claro, tenía un anillo Pero eso fue ante mí ¿Ven? No, en tus piernas Fue en tus piernas Fue en tus piernas O fue sí, sí Ah, tú ves que no es mentira Ah Ok, entonces Real Con el sentimiento Que tú tienes con ella Tú ahora mismo Mi amor Me quiero casar contigo Sí, yo Mira Si yo no estaba serie de ella Yo nunca hubiera Caído preso ¿Me entiendes? Yo no juego de lo mío Ay, qué lindo O sea que estás enamorado de ella Qué lindo La amo Ahora cuando todo el mundo hace Oh ¿Qué te hace los soltos en Cachi? ¿Qué te hace los soltos en Cachi? Mira Una cosa En los dominicanos Son unos chismosos Ustedes se crean en el chisme Y ahí se Esa es la cosa Aquí Yo no puedo hacer nada Porque se sabe todo Yo estoy farándulo Pero hay una cosa Espera, hay una cosa Tú eres de México Y en México Son sádicos Qué sádico O sea Que tú eres malo y cruel Son fuertes No, cruel Cruel Por tú dices La farándula No, él habla de la farándula Él habla de la farándula Ah, ok La farándula de México Ah, ok La farándula de México es fuerte Es cruda Cruda, cruda, cruda Cruda, alcohol Claro Hard gossip Cuidado ¿Por qué te sorprende la de República Dominicana? No, porque yo nunca he visto Mira Yo Yo se lo voy a mandar Cada vez Cada vez que ustedes se inventan una mentira Yo te la voy a mandar Ustedes no Ustedes no Alidavid ¿Quiénes son los tipos con quien tú estás a hacer el show? El de los lentes El gordito El carbo Mariachi No puedo hablar mucho Otro Los tigres en radio show Esos son los más embuteros que hay Mira, mira, mira Mariachi Mariachi Juan Carlos Alvelo Esos son unos chismosos Robert Sánchez Mira, si tú lo llamas ahora Si tú lo llamas ahora Robert Porque todas las cosas que ellos dicen en mí Quiero que me lo digan de frente Díselo a Robert Ellos se inventan la mentira Como ellos Esté borracho No me recuerdo ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? No, pero mañana vengo de día Mañana vengo de día Te lo juro En sin filtro Mira, si me levanto En sin filtro Vengo así Llegate con el saque Traelo a sin filtro Sí, claro Le voy a dar lo más vista que yo tenía Hay una realidad Yaelin es sumamente viral Lo que sucede con ella A nivel mediático Yo creo que pocas veces Y yo tengo 20 años chismeando Y llevando vida Y descociendo a la gente En 20 años pocas veces Se ha visto Algo como lo que sucede contigo De verdad Ustedes aman a Yaelin en este país Claro Y lo que ustedes en tu show La acaban siempre Es que no queremos Mira Eso se llama Eso se llama el tiro al pecho No, pero es la verdad Lo que te quiero explicar Yo creo Yo creo Mira Yo creo que La cosa Que Mira Hay gente que me ama Y hay gente que me odia ¿Me entiendes? No creo que hay un medio Y yo creo que Gente me odia Porque yo soy high true Aunque nos fajemos Aunque pase algo Y yo te diga Sing a tu madre Y tú me lo dices a mí Nos vamos a golpe ¿Me entiendes? Pero la verdad Yo quiero hablar la verdad Aquí Como la primera vez Que yo llegué aquí Yo me escondí de algo Y dije No vamos a hablar de esto No vamos a hablar de esto Usted no ha tocado Ustedes no han tocado Temas específicos Porque ustedes no han querido Yo nunca me metí aquí Dije No hable de esto No hable de eso No hable de eso O sea Que no viniste Yo no me acuerdo de nada ¿Me entiendes? El que me quiera ver Yo estoy aquí ¿Cómo te digo? Tú me viste venir aquí Con seguridad Es seguridad de Yaelin Yaelin ¿Cómo yo ando aquí En este país? Sin seguridad Ni una guardia de espalda Te lo juro Por mi madre Si Dios Yo te hablo de mentiras Dame que me traga mi lengua Yo no ando con ninguna seguridad No, de verdad Te hablo claro Es como Hay gente que hablan de la gente Y cuando lo ven de frente Se quedan callados Pero es que es el precio de la fama también No, esos precios de la fama Personas que son tan virales Van a generar siempre Mucho interés Pues vamos a criar mentiras de ellos No, lo que pasa es que Cuando un artista Calla muchas cosas Genera especulaciones Entonces Hay artistas que deciden Aclarar los rumores Y hay otros que deciden No aclarar los rumores Si el artista decide No aclarar los rumores Es como una bola de nieve Va a continuar creciendo Creciendo, creciendo, creciendo Sí, pero es un botón Que tú puedes usar Dice Yo sé que lo va a aclarar Podemos inventar esto Y créeme Se habla de ella Porque uno la quiere Porque al que uno no quiere Uno no habla de ella Ni le da la publicidad Ni le da la propaganda Porque no generan interés O sea, cuando no quieren Saber de una persona Ni lo mencionan Ni lo mencionan Pero habla muchas mentiras David, tú También, mi amor Él habló más contigo Que de mí Él habló de sin filtro No, no Claro, Juan Carlos Él dijo el de Lorenzo Yo te voy a hacer Hasta la mujer Hasta la mujer No, yo no Señora, a mí me dicen Para que ahí hablan de No, yo no Desde cuando Ustedes dicen Oh, mira No, no, no Yailin, tú sabes Mira, yo tenía No, mira Yo te daba claro Y esto Ustedes lo pueden Aquí desmentir Mira, yo tengo una posición Cuando primer conocí a Yailin ¿Me entiendes? Ustedes sabiendo La relación de yo Y el otro ¿Me entiendes? Que yo la podía acabar Yo me podía meter En una relación Con ella Y decir Mira Mira lo que hice Sí, mira Yo ¿Y qué hice? Más la protegí a ella Sí Hasta ahora Yo puedo decir No, mira Esto, esto, esto Y todavía La estoy protegiendo A ella ¿Sí o no? Sí Repeten ¿Me entiendes? Cuando ve con la verdad No hablen mentira Para número Déjame que ya lo Espérate En la misma línea El neto Espera en el super chat Para un pulso 300 Dije que él es duro Con 500 Otro chat Otro chat Otro chat Por favor Viene vuelta Viene vuelta Viene vuelta La gente que se guían Se tiene Es porque están ofendidos La verdad La verdad Checa con mujer Suelta los cuales Diablas Dime de Molucco Eso cuando lo veo Le voy a meter una dieta Te estoy hablando Sí Échate mero Él sabe servir Él sabe servir Él sabe servir Que te borracho ya Vayan pasándose Pásalo pa' acá Dame el del doctor Por favor Vayan agarrando ahí Pásalo del doctor Pásalo todo El doctor El trago Sí No, de eso ahí Vítale, mira Te puse esos 100 aquí Mira Dios mío Pásalo pa' acá Lo de Vítale Sí Sirvete el tuyo Mi hija El chiquito lo veo Dorando El diablo Tecachi Te vale 300 No está Tecachi Vítale Miren, se vale 300 ¿Qué pasaste ahí? Se pasó, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Se a 200 ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo está? Señores Super Chat Palé Supremo Ale Diamond 200 más Apertura 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 en Lawrence Piquete Eh ¿Qué? Muchachos ¿Tú nunca habiste un peso? Esa pasola te dejó en olla ¿Qué? Esa hambre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Un agente comunicador No se puede esquillar con ellos Porque tienen un trabajo Tienen un trabajo Pues como yo te digo Como luco No hay un problema Porque yo sé que Él tiene un trabajo Pero hay cuando tú tienes un trabajo Y conoces a la persona Con quien tú hablas Y después cuando lo ves de frente No dice absolutamente nada No falta respeto No habla de eso Te saluda como si nada Mira Eh Foke Cuando tú entrevistaste a la gente Que teníamos problemas Que yo caí preso Yo no te llamé a ti Y dije Oh mira esto 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 Yo no te dije eso Te dejé Tú fluyes ¿Me entiendes? Tú tienes un negocio Tú tienes un periodista Tú haces lo que tú quieras ¿Sí o no? Cuando sí Vamos a hablar claro Cuando llamé Es la citación de Feli Porter ¿Te acuerdas? Tú sabes Pero yo nunca te dije No haga esto No Eso es la única cosa Tú sabes Y eso se queda entre nosotros Pero la cosa con Molucco Molucco es una persona Que tú sabes Habla Y Y Y Sabes Él va a ver esto Y va a decir ¿Qué? ¿Qué? Pero mira Estamos en una citación Pero yo sé que Él Es fuerte de explicar Porque yo Él lo puede doblar Y va a decir Mira Tú ves El agresivo Él lo puede doblar Pero esa persona Créeme Que no es Es una persona Cuando tú lo ves En persona Es Tú sabes Que Tranquilo ¿Me entiendes? Pero Cuando tú no estás ahí Es Coño Hipócrita No Quizás tiene miedo Cuando te ve en persona No es hipócrita Que no son frontal Como él está diciendo No es true Él habló mentiras De la situación de Puerto Rico Cuando estábamos en Puerto Rico Para los premios de juventud Con relación a tu llegada Y lo que supuestamente Se estaba tramando En tu contra Allá Él dijo muchísimas cosas Mira Molucco Es una persona Que crea Cosas mentiras ¿Me entiendes? Es una cosa Como él inventó O que Se lo llevaron No Nosotros sabíamos Que no iba a pasar Esa cosa Recuerda Nosotros traímos Toda la atención A esos premios Vamos a hablar claro De hacer la presentación Nadie habló de nada De nada De nada De nada Se habló de Tecachi Y a él Ya Pero él Como le dio un pique Que no había Un artista puertorriqueño Y recuerde Que yo soy mitad Puertorriqueño ¿Me entiendes? Eso Mucha gente quiere hablar De México Pero también Mi papá es puertorriqueño Mi papá es biológico Es puertorriqueño ¿Me entiendes? Pero yo no voy diciendo No, pero soy puertorriqueño Porque no es justificación ¿Me entiendes? Eso no es justificación No, no soy puertorriqueño Yo eso lo puedo decir Veinte veces al día Porque eso es mi sangre Mi papá es biológico Es puertorriqueño O sea que al final Él saboteó tu presentación Y la de Jailín allá también No me importa El hombre es una gallina ¿Me entiendes? Si se quiere ver de frente Él me tira Y dice Mira, yo soy una gallina Ven Yo me Me gusta ver Gente de frente Como digo Yo desde el primer día Que vino Segundo día Tercero Usted me vieron con seguridad No, te lo juro Yo nunca ando con seguridad Nunca, nunca, nunca Nunca Hasta en Miami El intermitiendo El seguridad El moreno grande Que ustedes ven Eso se la pasa Cingando Más que trabajando Claro Habla claro Se ha metido a su mujer Te cachi Se ha metido a su mujer Un hombre casado La tenía Oye Tengo esta pregunta De ahorita Tengo esta pregunta De ahorita Según tú ¿Quién Ha hablado más mentiras Sobre ti Y sobre tu caso? Sin filtro Mira Yo te lo juro Si la mujer mía Me hubiera dejado Yo desde cuando Cuando dije que quería ir Para el dueño del circo Acabar con esa gente ¿Y cuándo? Ya chateamos un día ¿Te acuerdas? Yo te diré ¿Te acuerdas? Sí Pero Porque yo sé que ustedes La aman Y yo chateo con ella también ¿Sí o no? Pero yo desde cuando Quería ir y decir Mira esto es mentira Esto es mentira Tú deja de hablar de esto Esto es mentira Y también con esto Pero no quiero Mira A los foques Él trabajó bien duro Para crear esto ¿Verdad? ¿Quién le ha dado Los números más grandes a él? Nosotros sin filtro No Es que artista Individual ¿Quién? A Moluco ¿Quién le dio Su número más grande? A Gordon La Flaca ¿Quién le dio Los números más grandes? Vamos al mercado inglés A Breakfast Club A Shade Room ¿Quién le dio Los números más grandes? Yo soy la artista Más grande Que cuando se sienta La gente hace caso Pero ustedes Se han beneficiado también De esos medios No Es recíproco ¿Qué? Ustedes no me pagan nada Eso no me pagan nada Es la publicidad Es un romo Es más Yo estoy pagando Ustedes beban Y ustedes beben gratis En los discotechones El mejor de él El mejor de él El mejor de él El mejor de él Una cosa Toda Black Habló de la canción Contigo ¿Qué tú piensas sobre eso? Lo que él está hablando Allá No, no me importa Mucha gente se montó en él Mucha gente se montó en él Pero es una persona Él que ¿Me entiendes? Hay mucha gente Que están asustados ¿Me entiendes? Cuando yo me encontro con él Él es como yo Aunque está Endrogado Él es una persona que Cuando tú no tienes huevos Puesto como un hombre ¿Me entiendes? Cuando tú no tienes Los huevos puestos Yo voy a decir Quiero ser esto Pero qué va a pensar el otro ¿Me entiendes? Cuando tú tienes Los huevos pues Hechos Y tú eres un lobo Tú eres alfa ¿Me entiendes? Tú vas a hacer una cosa Y el que El que está al lado tuyo Va a decir Mira yo estoy con él No Si yo hago esto Este no me va a seguir Pues no lo voy a hacer Hay mucha gente Sheep Sheep Barata No Oveja 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 Hay mucha gente Oveja Hay un poco leones En esta vida Si yo digo Mira esto 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 Como la cosa De la clase Con la coopere Yo voy con esto Y lo voy a decir Yo salí Hice esto ¿Y qué fue? ¿Me entiendes? Todo el mundo sabe Las razones Pero todo el mundo Son ovejas Van así Ay no puedo soportarlo Porque si no ¿Me entiendes? Pero una persona Que capta Y tiene senso común Va a decir Tú sabes No tiene razón El chamaquito Pero como son ovejas Eso es lo que pasa Y yo soy un hombre Que Entrar en el mundo De la industria latina Como has entrado tú Ha sido honestamente En cuanto a A la industria del negocio Un avance O un retraso para ti Te lo digo Porque tú ya Tú controlaste La música angola La música angola Yo no lo miro así Yaelín sabe ¿Cómo tú lo ves? Yo no me paro Y digo Tengo que ir a grabar música ¿Me entiendes? No quiero hablar mucho De dinero ¿Me entiendes? Porque no se ¿Sabe? Pero Aquí hay dinero Suficiente ¿Me entiendes? Yo no me paro Y digo Oh tengo que atacar esto Lo que yo quiero hacer Yo me paro Y si me da ánimo Yo lo hago ¿Me entiendes? Yo no es que Oh tengo que Atacar este mercado Tengo que atacar ese mercado No es así Yo no me vivo Yo no vivo mi vida así Hay que ser claro 2015 fue The Future Pero Finales del 15 16, 17 No sonaba nadie más Que Tecachi En Estados Unidos Coño lo que hacen ¿Cuál es eso? Hay que No Lo que sigue No Tú no sabes de eso Tú no sabes de eso Porque tú no seguías Tecachi Tú seguiste Tecachi Tú seguiste Tecachi Después del 2020 Dime las canciones David Dame un nombre Mil canciones Dame un nombre El featuring que hizo Con Nicky Gooby Todos esos temas Que salían para allá Te voy hablando De los temas para allá atrás Bueno Dime un nombre Todo el que está En Estados Unidos Sabe Estamos hablando de gente Que consume en Nueva York Que consume Después reíba Que del ridículo ¿Me entiendes? Ok pero Pásale 100 dólares No me tiene que pasar Por eso Él sabe lo que Tú lo coges Él sabe 2015 fue The Future Pero 16, 17 Fue de Tecachi En Estados Unidos En Nueva York Pero yo no he salido Hasta el 2018 La música No pero yo sé lo que tú dices Yo sé lo que tú dices Yo sé lo que tú dices Entiende No se equivoco Está tomando Está tomando Está bien Está tomando No, no No, no Está tomando Está tomando No, no No, no No tiene que decir nada Estoy hablando Estoy hablando Estoy hablando Estoy hablando Estoy hablando Estoy hablando Sírveme la coparruta Yo estoy mal Tecachi Saliendo de la parte Lo que dejó Mi que me de Escoda Porque no va contigo Son cobales Mira Él Tú sabes La La dueña De Rock Nation Ustedes conocen Que Rock Nation Sí La dicción La dueña La dueña De Seray Pérez Que es latina Ella cooperó Contra un cartel Tú lo sabías No Tú pones De Seray Pérez Rock Nation Es que la CEO De Rock Nation Ella cooperó Y con un cartel Que ella vendía droga La agarraron Y choteó A todo el mundo Y que Mi que me tiene Contrato con ese tipo Vamos a hablar Claro Hay muchos Y copritas Y son Para que no hable mentira Aquí en vivo Pon de Seray Pérez En Rock Nation Ahí en tu celular Ahora mismo Ponlo 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 Para que no hablemos mentira ¿Verdad? Pon de Seray Pérez CEO de Rock Nation Y tú vas a ver Pues todo el mundo Que dice Oh yo no voy a hablar Con esta persona Porque cooperó Con el federal Ve quién te paga Los cheques A ti Vamos a hablar Claro ¿Usted no lo sabía? No Vamos a hablar Saliendo un poquito No pero no te salga De eso Clara eso primero Vamos a hablar Enseñalos en la cámara Esto importante Vamos a hablar Claro Todo el mundo Son hipócritas 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 Hay falta Una ronda de billetes Vitalita esclava Muchos ellos quieren Que el entrevista Dure tres días Para salir De los lejos Gatubela se clavó Yo no A mí no me han dado Cuarto No tú no me han dado Nada Lo va a cubriar Lo va a cubriar Por eso no lo quiere saber Sin filtro Los habladores Son ustedes W saludo Diego Señores galácticos Del Caribe Del enfado Y estamos trabajando La Kinley Creo que tendremos Un entrenador Y un equipo técnico Español De un equipo De la Kinley Ok Mira El CEO Desde Mira Ahí está Ok Esa es la CEO Mira ahí está JC Ahí está Y mira Leleitores Mira Por todos lados Sí pues ya tú Has tenido BIF Con ella No No Esos los claré Con la salida del cárcel Cómo ustedes Se van a poner Contra de mí Con el que te paga Los Biles Si tú no Haces trabajo Con esto Esa es la persona Que te está pagando La casa Está generando dinero De ti Tú sientes entonces Que es injusto Contigo Mira yo no soy aquí Para justificar nada El que me ve Que se le bajan Los huevos Y haga lo que Tienen que hacer ¿Me entiendes? Y no me escondo De nadie ¿Me entiendes? Y no me escondo De nadie Un saludo a Trujillo Ven a ver No hace falta Vlady Gómez En el equipo Esa chispa ¿Quién es? El que era El PR de Si Jailín lo extraña Si Jailín lo extraña Si o no ve ¿Tú le entras a Jailín? No No Se dice que no Se dice que tú tienes mucho control De la carrera de Jailín Que tú no la dejas colaborar Ni joder ¿Vlady? Mucha rata de verdad ¿Me entiendes? Que quiere aprovechar de ella Pero yo otra vez No te aproveches de mí Porque estoy tomando Ella sabe Que yo le quito Toda la gente mala Que es por su bien Ella lo sabe ¿Qué viste mal en él, por ejemplo? ¿Qué? Mira ¿Viste como cuando Yo lo despedí a él ¿Y qué? Fue allá a hablar mal de ella ¿Sí o no? Sí Una persona que tiene mala intención Se le sale cuando ya ¿Me entiendes? Cuando no tiene ningún beneficio Cuando no tiene ningún beneficio ¿Me entiendes? ¿Tú lo ves? Ve Mira, vamos a hablar Ay Este Que lo estaba Vamos Tú sabes Es una situación Todo el mundo que no lo comina Y ahí lo despido Pero ¿Cómo tú lo haces? Tú eres de la persona Que te sienta a hablar Y le sientes como la vibra A la gente Y te da cuenta Mira lo que yo he pasado En mi vida Tú sabes que yo mirando A una gente Yo no me voy a dar cuenta A una rata Yo 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 voy a ver Y voy a decir Mira Es malo ese Sí Ya que tú sabes distinguir Quién es rata y quién no Aquí no hay rata ¿Verdad? Por él llegando Te lo digo A ti yo no sé Por qué tú le preguntas Te hablo Masoquista Saludos a Osgi En el Super Chat Héctor 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 De casualidad No te trajo Señores Denle a me gusta Este video Ah me gusta Somos 133 mil Tecachi Vimos un video O le trajo un andullo De vaina de milagros ¿Tecachi? Mahami Come Come Neil Where you at? Come Pull up No le trajo Un cañaco a Vitaly de milagros ¿Qué no es ello? No, no, no Esa es una compañía de vapor mío Come Amen Come ¿Sos son los que tienen cuartos? De los vapes Somos amigos de Aries Bienvenido, bienvenido Si yo conozco algo de él Microfone, microfone Si conozco algo de él La verdad La verdad Dar mucho más que recibe La verdad Él da mucho más de lo que recibe Que siga ganando Este 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 Neil El que yo le compré el reloj Para Yaelin De todo el joyero El más joyero Mejor En Estados Unidos Y coches Y coches Y carros Y vehículos El carros de Yaelin El Roll Roy Él vende coches Que están diciendo Que lo están vendiendo De carro, ¿verdad? ¿Quién está vendiendo ese carro? ¿Yaelin lo está vendiendo? ¿Para yo saber? ¿Tú lo está vendiendo? No, no Ella dice que no Muy buenosos los dos jóvenes Por cierto Muy buenosos los dos jóvenes You are hot, babies Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God A mí A mí A mí A mí A mí A mí Te caché Te vimos un video muy familiar Te vimos un video muy familiar Y creo que Esa vida familiar La estás compartiendo aquí Parte de eso bonito Que quizá compartes con Yaelin Con su familia también ¿Cómo es esa dinámica? ¿Era algo que te hacía Falta? Porque las imágenes Son muy bonitas realmente ¿Cómo? ¿Cómo? Las imágenes familiares De Yaelin Con ella y de Yaelin También compartiendo Con Catalina No, mira Si yo estoy con alguien Lo suyo es lo mío Todo ¿Me entiendes? Si yo estoy con alguien Yo Su responsabilidad Se Crea mi responsabilidad ¿Qué sentiste cuando ella en Cuba En Tarima Te dio esas palabras tan lindas De agradecimiento No solamente de agradecimiento laboral ¿Qué ella dijo en Cuba? ¿Qué ella dijo en Cuba? Creo que si el humo me hace recordar bien Ella dijo que te agradecía Porque tú teniendo una carrera Te preocupas también por la carrera de ella Te preocupas por su hija Y te preocupas también por su madre Y después en un en vivo Donde estaban en la villa En la casa Ella te decía ¿Cómo no enamorarse de ese muchacho? Y tú estabas bailando Tocando una maraca Ahora como la pones En la cara Está borracho No, tú estás enamorado Tú no estás borracho No, si me sentí bien Porque yo no No practicamos Lo que íbamos a cantar Tampoco Ella practicó lo que iba a decir Y eso fue como a la volada Yo le iba a decir O sea, yo no sabía ¿Qué iba a hacer? Fue la primera vez Que te besó en público La boca No sé Ni me recuerdo Yailin te hace sentir completo Pero tú me lo te vas a preguntar En frente de ella Ella metía la boca No, no No, no Que lo diga ¿Verdad? Claro Claro Sí La cocina ¿Y qué es lo que tiene la Dominicana? Profesor, la cocina La Domi La cocina, profesor Ella Tiene tendencia De que le gusta Tira su arroz Su habichuela Pastas Su 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 Paquete ¿Cómo ¿Cómo la ha ido usted Con la cocina con ella? Me encanta Ella sabe Ella odia Con la cocina Para mí Porque yo Sabe de La habichuela ¿Cocina la habichuela buena? Ah ¿Cocina la habichuela buena? Miren como tienen un tiguerón Oye Miren como tienen el matigrón ¿Cuál fue el último ¿Cuál fue el último platillo Que ella te hizo? Eh Oh Los coditos ¿Ven? Sí Es paquete Y ella le prepara la hazaña Y es todo No, ven para acá Ven Señores ¿Quién salsa te viene? Ven Ven para que vean los golpes No tiene ningún golpes Ven Señores Briga Ya y Lidia Por eso La habichuela Todo bien Dile que me hacen hacer ver ¿Cómo te sentiste cuando el hombre estaba amarrado? Triste Dile como tú no podías comer Dile Dile como No, el primer día sí ¿Tuviste? ¿Te fue el apetito? No, yo duré tres horas dando vueltas y llamando Hablando con fuego, hablando con todo el mundo Estaba loca Hubo una imagen de una mujer misteriosa Una tarde lluviosa Con un paraguas Mira, mira Y dijeron que eras tú ¿Eras tú esa mujer, la del paraguas que llegó? Fue la misma tarde que le liberaron Fue muy rellenita ¿Verdad que sí? No, se le notaba que no era ¿Es cierto que tú lo visitabas en la madrugada? No No, mira Y quiero darle un saludo a la gente La policía, las autoridades de La Vega De Acrim Que se comportaron muy respetuosos y profesional Hicieron su trabajo de manera profesional Y lo hicieron a lo mejor que pudieron Con toda esa gente Pues quiero decirle gracias por Tú sabes Hay mucha gente Sabes No quiero Maybe no quieren Pero A Acrim de La Vega Que se comportaron como profesión Acrim De La Vega Mira, mucha gente te criticó Que no fuiste apoyar al hombre No Mira, yo le dije a ella Y él lo puede decir Pero yo como hombre Le dije a ella No te aparezca allá Porque eso va a ser el lío Más farándula Que tiene que ser Un desorden Si ella aparece allá Todos los micrófonos Hasta a mí El micrófono se me lo metieron aquí Y yo caminando Diablo El micro Yo pensando Que no se debe secar El micrófono Se me metió la boca Y paró aquí Imagínate ella Eso fue un desorden Ahí Yo le dije Yair Lo que tú hagas No te aparezcan las cortes Porque me vas a hacer el caso Más fuerte que tiene que ser Yalín Lo que pasó Fue una demostración de amor Todo esto que sucedió Al fin y al cabo Ya mirándolo De un punto de vista frío Ya como tranquila Independientemente de jugar Que si fue malo Que si no fue malo Que si fue un delito Que no fue un delito Tú lo ves como una demostración De amor de él Claro Sí Tú sabes que yo quiero Yair Que tú le des un mensaje Porque tú tienes Un séquito de mujeres Pero tú la hablas muy suave Ahí A mí me habla duro ¿Qué muchachos? Es como me tiene un odio Ella me tiene un odio Yo quiero que tú le des un mensaje Yo quiero que tú le des un mensaje Vital y yo nos conocemos Como cuando yo tenía el CB No conocemos hace como dos años ¿Por qué no haces allá? Allá Y si yo tenía el CB Que él vivía a la otra No, porque yo trabajaba Para una persona Que se llamaba Montserrat Y me daba pelo Y ella también Trabajamos juntas La hermana es de pelo Pero le diste un follow A Vitaly Sí, me la tienen que seguir No, no, no Para atrás Ok, bastante que te defiendo Ok Yo quiero que tú le des un mensaje A todas esas chicas Porque tú tienes un fans club Muy grande Que te quieren mucho Que te apoyan mucho Que te siguen mucho No, no, no La borracha está ronca mía Pide lo del diablo Yo no todo Yo no todo La roja es que se esclavo el dinero Te casi no lo metí Yo, yo, yo juego loco el tono de verde Vamos arriba Yo te doy otro Te doy otro Dámelo Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo No le dije Mira, Yai ¿Cómo, cómo lo ves? A mí me sabe, espérate Dígame ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yalin, tú me tienes de más Hoy por hoy A veces me quillo contigo Porque es que ustedes hacen cosas Y no saben cómo uno se siente En vez de preguntarle a uno Yo sé qué número Pero ustedes no preguntan En una ocasión me dijiste Que tú te tripeabas también En el programa Sigue siendo cierto Yo me lo tripeo Hay cosas Pero hay cosas que me incomodan ¿Me entiendes? Déjame ir para allá Bueno Te incomodan cuando hablan mentira O cuando dicen Sí, cuando hablan mentira O cuando son muy crueles Las dos Lo que pasa es que tú eres a la gana Con el chat también ¿Tú te acuerdas una vez que conversamos Y te dije Vamos a chatear Cuando suceda algo Que no sé qué cosa ¿Te acuerdas sí o no? Sí Ah, tú ves Entonces ya Vamos a retomar las cosas también Si hay algo que te ha hecho sentir mal En algún momento No fue con intención de herirte Ciertamente Sí Ay, llegó el dinero Cuando al hombre Bueno Cuando al hombre le pusieron impedimento de salida Que dice Tengo que bregar con este loco aquí ahora Ay, se brego allá Brego aquí Eso no es nada Hubo un rumor de que tú te fuiste inmediatamente del país ¿Es cierto o es falso? Que tú saliste huyendo No, yo fui a buscar unos papeles Fue Y volví de una vez De una vez Cuando pasó lo que pasó, por ejemplo ¿Qué pensaste? No me sentía mal Porque él no es de aquí ¿Me entiendes? Entonces No es su territorio Y sé que Todo es mi territorio Todo Ella lo sabe Ella quiere decir Todo es mi territorio Cuando están aquí en Dominicana ¿Quién Quién pone las reglas? ¿Y cuando están en Miami? ¿Todo el tiempo entonces tú mandando? Ya no ve Esa risa habla sola Pero cuando tú hablas de reglas Espérate Pómate un tema importante Espérate No, pero ella también tiene su regla Ajá ¿Me entiendes? Y yo estoy así Cuando hablan de reglas Vamos para el sitio Hoy vamos Exacto Dinámicas Hoy queremos No, mira Una cosa que gente no sabe de Yaelin Que ella es un tigre Ella es un hombre Disfrazado de mujer ¿Me entiendes? ¿Verdad? Ajá Ella es un hombre Qué raro Pero no es solo un hombre Ella es solo un hombre Disfrazado de mujer Ella Ella Yo no puedo usar tigreaje con ella Porque ella se sabe todos los trucos ¿Me entiendes? Ella es igualita a yo No es cotora que yo le puedo decir Que ella no se Ella capta ¿Me entiendes? Pues estoy diciendo Este se fue a mear No Pues con ella Como tenemos Somos las mismas personas Estamos así Como siempre Dando cabeza Porque No hay No hay como mentir Uno al otro ¿Me entiendes? Porque ya conocemos Todos los trucos De pareja Y aunque tenga 21 Ella Ella ya Maduró mucho ¿Me entiendes? O sea Ustedes son almas gemelas Entonces No somos No almas Almas gemelas Algo así Como Y esto ¿Para quién es? Para la gente ¿Tú de verdad lo repartes? Siempre Siempre Nada ya te caché El like Siempre ¿Cuánto es esto? A estos Son 4 mil dólares Ok Pues vamos a hacerle llamar Yo quiero hacerlo Oh sí, sí Quiero a ver Mira Está enojado Tú quieres un iPhone Yo te lo doy Venga Vamos a hacer Esto Esto compra tres iPhones Aquí, ¿no? ¿Tres? Dos Como dos ¿Cómo me ha cargado esto? Ven Un prontico Rápido Dele más Para hacerle la llamada Mira Planes de futuro De ustedes Profesionales No ha tirado música No Estamos haciendo Un albumcito Ahí Estamos trabajando ¿Te ha jodido el proceso? ¿Te ha jodido el proceso? No Nosotros lo hacemos Donde quiera Daniel 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 está Con su esposa Con su hijo Siendo una persona familiar ¿Me entiendes? En Florida Ajá Él es Él es bueno Lo extraño ¿Te quieres ir tú De República Dominicana? ¿Quién? Tú Sí Es que Tú sabes Este país Es para estar Uno día Porque no soy De aquí Y tú sabes Cuando tú no estás Cuando Dí que tú te vas Para Nueva York O algo así Tú te sientes Como ya pasé Muchos días aquí ¿Sí o no? Así es Pues no es Como me quiero ir Es que ya ¿Me entiendes? Pasó mucho Me quiero volver a tu casa Un saludo A los odontólogos Mi Odontólogo Personal Un abrazo Super chat Sus helios cuetos Denle a me gusta Mi Only girl De los mejores productos Femeninas Mira Una cosa ¿Y qué te ha dicho El abogado ya Para cerrar Del caso tuyo? Él dice Que tú le debes ¿Aló? ¿Aló? No te juzgales Te juzgales Te juzgales Te juzgales ¿Cómo te juzgales? ¿Tú quieres ir a mí? No, no No es una broma ¿Qué problema esto? ¿Qué te dice Feli? No, no Que todo bien Tú sabes Yo tengo corte Noviembre 7 Yo tengo corte En Estados Unidos En Miami Noviembre 7 La semana que viene Tengo un show En Dubai Noviembre 11 El show de Japón En Japón Lo movieron Porque estaban Sustados Lo que pasó Y estaban diciendo Que yo no iba a salir Porque Cuando tú entras a Japón Es como Canadá Que tú tienes que dejar Tu pasaporte Una semana En la embajada Y no nos dio tiempo Ya estamos Noviembre ¿Qué? Uno Vamos a dos Y ese show Está 20 días De pasar ¿Pero tú vas a poder ir? Sí, pero Lo tengo que mover Para atrás A la jueza Y a la fiscalía O sea A la justicia dominicana ¿Qué tienes que decirle tú? Mira Ya, para cerrar Para cerrar Atención a la llamada millonaria Atención gente Yo entiendo Que ellos tienen Un trabajo que hacer Pero hay un Dios allá Que sabe toda la verdad Y cuando tú juegas Con la libertad De un humano Sabiendo que es mentira Y un fiscal ¿Sabes? Va para la escuela Y estudia Y sabe ¿Sabes? Bregarse como Un profesional Y la cosa que yo ahí Oí Ahí En la tribunal Fue una cosa Diabólica ¿Me entiendes? De tortura De bar Esa cosa No Habla la verdad Acusaciones exageradas En tu contra Tu trabajo Es ¿Sabes? Es serio Como un profesional Tienes que Conductarte Como un profesional Yo no estoy aquí diciendo Oh mira No pasó No Si pasó algo Pero no diga Que fue Tortura Armas Y inventarte la cosa Porque ahora Tú estás Usando tu poder Para algo Diabólico Imagínate si la jueza No tenía ¿Sabes? Quería decir Oh me están diciendo eso Déjame creerlo Aunque no sea así Que la hayan influenciado Es una maldad Y Dios Dios ve eso ¿Me entiendes? Como humano No se puede hacer cosas así Porque eso Eso algo 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 feo Les ha unido Esto mucho más Ahora Sentimentalmente hablando El hecho de que estés aquí También compartiendo En su entorno Con sus amistades Con su familia Tu rostro Se ve contento Y de hecho Te estoy haciendo una pregunta A ti Y Yaeli se está riendo Y es una risa bonita De felicidad De serenidad De complicidad También Ella sabe Ella sabe La última pregunta De mi parte No sé ellos No es para ti Es para Vitaly Y Vitaly Ustedes le van a bajar El espíritu Mira Si ya Yaeli me deja Salín por favor Yo no he visto A Vitaly Hablando mal Gracias Yo no Gracias Yo no Tuviste como las mujeres Se defienden No pero que si Mira yo lo cabía a este Te dice cosas que no son Si ella hubiera dicho algo Que a mi Que me molesta Le digo que me lo diga aquí Porque somos dos mujeres Siempre lo sé defender Por eso que tenemos que defender A los hombres Si tenemos que defender A los hombres Te voy a decir algo A mi tú antes No me gustaba Y como tú eres pareja De Yaeli Te empecé a defender Gracias Para que tú sepas Gracias Bueno Estamos borrachos Lo lograste Nos emborrachaste a todos Tú quieres terminar el proceso Ya no Si yo quiero terminar Con la verdad No quiero terminar Porque quiero terminar Con la verdad Que hablen la verdad Estás abierto a conciliar Ahora para terminar el proceso No reconciliar Yo dije lo que dije Me siento muy mal Para la gente Que pasó la situación Me entienden Las dos gentes Pero no se pongan A hablar mentiras Me entienden Yo no tengo nada contra ellos Si ellos te dan un monto Una cifra de dinero Que sea Que no sea descabellada Que sea lógico No necesito dinero No necesito dinero Ni quiero dar No Que tú les dejes a ellos Dinero para ellos No Porque ya la demanda La verdad Yo hago mi ¿Tú te guardas algún tipo De rencor Con los denunciantes? No Aguanto nada de rencor Yo dije lo que le dije A la juez Le dije mira Tus propias No tus Las víctimas propias De la fiscalía Las víctimas Dijeron No fue Tecachi No fue Dani En su denuncia Con la policía Dijeron No fue Dani Yo te puedo jugar un video Ahora Fue él No Fue en los seguridades Vinieron aquí A los foques Dijeron Fue en los seguridades Y los seguridades ¿Por qué no los requirieron? Porque Están pelados ¿Qué van a dar? Vamos a hablar claro Ya señores Verdad No pero vamos a hablar claro No es ¿Tú le dijiste el nombre A la jueza No En el Madison Ya tú ven eso Ahora me la mismo cosa productiva Algo bueno fue eso Lo del Madison Que salió Que dijiste Apenas entonces salió Lo de la libertad Dijiste Ahora si voy para allá Diablo Claro Que bien Porque estabas muy preocupada Por Tekashi Ahora que todo está mejor Entonces si nos vas a acompañar El 21 de noviembre En el Madison Square Garden Claro Listo Bueno Un aplauso para Tekashi Señores Dios Guarto Romo Bendiciones Yailin también Me emborrachó Bendiciones Está tragando Tekashi cuando vuelve por aquí Ya te le di tres Entrevita Le di tres Son las más grandes Que este tuvo Ya ¿Qué hacemos ahora? Y estamos agradecidos Por ello Yo tengo una Yo tengo una pregunta Mira Santiago yo tengo una pregunta De casualidad Ajá No vamos a ver A Tekashi En el Madison Square Garden No no puedo No puedo Porque tengo compromiso Ese día Bueno Esto es los voques de Radio Show No vamos a ver No vamos a ver